¿Te dieron un regalo que deseas devolver o cambiar? No estás solo. 218 mil millones de dólares en compras fueron devueltas el año pasado y este año se espera un número similar. Por esta razón, las tiendas han cambiado sus políticas de retorno. Algunas acortaron el plazo de devolución y decidieron cobrar tarifas de reposición o hacer que los compradores paguen el envío. ¿Pero cómo evitar el costo? Tener en cuenta el plazo, ya que algunos solo dan 10 días para procesar la devolución, no hacer el envío por correo. De ser posible, devolver el artículo en la tienda. Si compras online y regresas en la tienda, tengas lo mismo que puedas cuando regresas ese item y tendrás el mejor paso de tener un tiempo más fácil de lidiar con servidores de cliente. Es muy importante mantener tu timeline en mente. Try to get it done within January, if possible.